Voy a tocar esta cumbia pa' que la bailen con mucho amor Que yo la estaré cantando pa' que la gocen juntos los dos Voy a tocar esta cumbia pa' que la bailen con mucho amor Que yo la estaré cantando pa' que la gocen juntos los dos Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar En la Unión Americana esta cumbia si les va a gustar Porque tiene un ritmo suave que todo mundo puede bailar En la Unión Americana esta cumbia si les va a gustar Porque tiene un ritmo suave que todo mundo puede bailar Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar Que los titayeros los hagan bailar esta cumbia nueva que les va a gustar Gracias.